Ya Ya Nada fue así Porque te vi venir Y no lo dejé De mí llegar Te muestré Toda mi pasión Para que te quedas Y luego te muestré Me harías que con la verdad Cállate de mí Sobre mi corazón Para que no pases Y luego te muestré Y luego te muestré Para que te quedas Y luego te muestré Y estará vestido Quieres salir por su piel No sabes que el miedo se siente Y te espera que no pases Y luego te muestré Yo ya no quisiera mover Tu pedería el sentido Del amor por siempre No te muestré Y ya ya está loco Y luego te muestré Y luego te muestré Uh, que la fantasía No me queda más Que te muestré por qué te debí sentir, que no lo ves de mí, te mostré toda mi pasión, para que te quedara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!